El saque de Walter García recibe Pedrito Altán, Altán, él y Zapata son los goleadores del equipo con tres anotaciones, Altán, el tiro, puede venir cruzado, el tiro por parte de Nicolás, gol, 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 desanelante, gol al minuto 19 de juego, Nicolás Martínez pone el 1 a 0 en el marcador. Sí señor, y es lo que decíamos, le dan la apertura, le dan el espacio, dejan que los balones circulen por el medio terreno de juego y allí está el problema, la falencia en donde no logran llegar a cerrar en el primer disparo al futbolista Martínez, a Nicolás, ex goleador del Deportivo Rebo en la Primera División, lo traen al plantel de los ayoteros y empieza a dar réditos, empieza a tener sus rutas, anota y ha anotado goles importantes y hoy abre la cuenta sobre los 20 minutos de partido, con doble remate, primero, no lo marcan bien, dispara hacia la portería, rechaza el arquero de comunicaciones, la pelota queda viva y todavía le da el tiempo de reincorporarse, tirado sobre el césped y lanzar la pelota cruzada de la posición del Chepo José de Jesús Calderón y pues es un balde de agua fría para comunicaciones, en 20 minutos le amargan la fiesta al equipo blanco, sus 70 años pues está viéndose opacado por el resultado en contra con anotación de Nicolás Martínez. Y es que también el proyecto fue iniciándose y mucho porcentaje, responsable Pedro Altán que se fue por la banda, después recortó, encuentra una filtración oportuna y perfecta para el jugador Nicolás Martínez, que a dos tiempos, primero impacta la pelota y para fortuna de Martínez, le vuelve a quedar el estético cercano en donde pone en el movimiento 1 a 0 a la altura del minuto 19 de juego y veremos cuál será la respuesta de los albos. ¿Crees que aún se mantiene la repercusión de la derrota en 2 a 0 a mitad de semana? Muchas caras largas cuando retornan al país y fueron desconcentraciones en aquel partido frente a Olimpia, 5 minutos para el olvido en comunicaciones, dos balones que llegaron de vía aérea y dos balones que causaron completamente la descomposición de lo que había querido armar Mauricio Tapia, hoy es otra desconcentración, es otro problema en la parte defensiva, dicen que errores en defensiva son gores en contra, y hoy se termina dando precisamente eso para la gente blanca con esa anotación en contra, tras esa falencia, tras ese error en la última línea. El tiro moderado de Maxi Lombardi que fue prácticamente el primer tiro arco para los blancos y tomó de 21 minutos y también están emulando el juego que en algún momento vino a ser Estapa, que estuvo buscando y estuvo tocando, pero hablando de esos equipos modestos, ¿no Smiley? Y aquí está demostrando por qué San Arate actualmente es el mejor equipo de visita. Se le atragantan a comunicaciones, ¿por qué? Porque la propuesta es ir hacia adelante, no tirarse hacia atrás, entonces le proponen a comunicaciones y comunicaciones se ve obligado a hacer lo mismo, abrir sus espacios, a buscar los resultados, a buscar pues ir hacia el frente, y eso es lo que termina complicando porque al final se le terminan parando bien a comunicaciones, son equipos que más allá no jueguen, que son fútbol vistoso, pero son equipos ordenados, y lo de Rafa Díaz con Carchá, con el mismo Cobán en su momento, ha mostrado que sus equipos son ordenados apegados a lo que se trabaja durante la semana, estudiando mucho al rival, eso sí tiene Rafa Díaz, es un tipo que se sienta mucho a ver videos, que se sienta mucho a observar al próximo rival y a leer entre líneas qué es lo que puede proponer el rival en turno. Elías Enot Vázquez poniendo el servicio al margen del área grande, Vargas de cabeza.